La flor del pago Que despertara más extraño amor Cuando a los bailes tu silueta entraba El corazón del paisanaje ardía Y era seguro que una voz decía Guarda muchacho, ya llegó la flor Pero un día la florcita Se le metió en la cabeza La ciudad con su belleza Y su luz artificial Y esa noche enloquecida La arrebato el torbellino De ilusiones el destino La trajo a la capital Y allá quedaron los paisanos tristes Y mudo el pago y el hogar sombrío Quien de esas flores De esos fue el hastío Que la florcita le dejó al partir Ay, qué mal pagaste El cariño nuestro Y el de tus padres Que te amaban tanto Ay, tus pobres viejos Ya no tienen llanto Parecen sombras En el triste hogar Todas las noches un caucho Que más parece una sombra Y llega cantando y te nombra Y después llorando se va Quieres saber de quién es Esa terrible visión Y buscala en tu corazón Que en tu corazón está Mercado, en tu corazón Y la cabeza Fija, en tu corazón Gracias por ver el video.